¡Vuelve a tu planeta! Ya te lo devuelvo. Cuando puedas. ¿Al final vas a hacer la fiesta en tu casa este fin de semana? Sí, pero tú no estás invitado. Bueno, chicos. Como dijo don Pedro Calderón de la Barca en su obra La vida es sueño. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Javi, Javi, Javi. Toma, te vuelvo cinco euros. Gracias. Ya sabía que me podía fiar de ti. ¿Vas a venir a la fiesta? Teresa ha preguntado por ti. ¿Ah, sí? Bueno, no lo tenía pensado, pero... Si eso me pasará un reto, ¿por qué tengo que volver pronto a casa? Venga, vente. Va a ser una buena fiesta, ya verás. Vale, pues genial. Allí estaré entonces. Vale, pues luego nos vemos. Adiós. 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 Hola. Hola. ¿Vas a ir a la fiesta de Daniel este fin de semana? No creo. No me apetece y además... No pinto nada allí. Bueno, yo tampoco creo que vaya. ¿No? No. Pensado que... No sé, si quieres podríamos hacer algo juntos. Ir al cine, estudiar... O lo que surja. Sí, sería... Buena idea. Claro. Siempre he querido ir al cine contigo. Bueno, quedamos esta noche, ¿no? No. No, no. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video